¡Venga, vamos a ver! Bajamos 12 por 116, aquí creo que estaría, venga, 1, 2, 3, ¡Hola gente! ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, aquí os he abierto dos cositas, no voy a hacer una video review todavía, no, eso lo haré con más tiempo y os diré cómo va este equipito, que ahora os comentaré cuál es. Segundo, si veis que estoy mirando mucho hacia abajo, estoy en el portátil, estoy en el Limbo Pro X AMD Pro X 15 AMD Ryzen, ya sabéis, es el que me tocó y luego cambié por el 15 pulgadas. Entonces, estoy usando la cámara, la Logitech que uso normalmente, que está allí en los monitores, ahí, ahí, ahí. Y me gusta más que la 720 que trae este portátil, pero bueno, he probado la 720, tanto la de infrarrojos como la otra, funciona perfecta, pero haciendo pruebas de cámara me veo más guapo aquí. Claro, el portátil está en la mesa, está más bajo, tengo que mirar para abajo, tengo que acercármelo porque las gafas, que os comento también que ya voy a cambiar los cristales, porque estas son simplemente para cerca, no es para media distancia, entonces me tengo que acercar un poquito todavía para ver el portátil. Yo normalmente tengo las pantallas 85-90 centímetros, ¿no? Entonces sí me hace falta unas gafas para corta y para media distancia, ¿no? Y estas simplemente para corta, entonces me tengo que arrimar al monitor, ¿no? Bien, dicho esto, nada, simplemente eso, estoy mirando abajo porque estoy viendo el portátil y la cámara está arriba en el marco del monitor 1080 que uso en el PC. Dicho lo cual, vamos a minimizar OBS Studio. Y aquí estoy, gente, estoy en Indibur, Indibur Plasma, Indibur KD Plasma. Le he quitado Slimbo S, que es un Ubuntu, Ubuntu 2204 LTS, que monta la gente de Slimbo cuando te entrega un aparato, un portátil, un PC, etc. Te le montan, ellos te dan el sistema para que tú lo pruebes y que tú comprabas que está todo correcto, luego ya tú le metes lo que quieras, ¿no? Yo tras probarlo todos estos días, pues bueno, he visto que todo va bien y entonces he decidido meterle lo mío, Slimbo, que es ARLino, ya sabéis, Slimbo tiene los repositorios de AR, todo correcto, todo perfecto. Indibur con KD Plasma, Pro X AMD 15 pulgadas, el kernel 634 repositorio, ya sabéis que el 634, pues bueno, trae cositas bonitas para AMD, 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 GPU, etc. Va mejor, ¿no? Tiene, está más optimizado. Veis la resolución, que ahora comentaré una cosita, resolución 2560 x 1440 y AMD Ryzen 7 5700U con la gráfica AMD graphics Luciane y bueno, 32 GB de RAM, lo veis todo por aquí. Bueno, os comento, ya sabéis, este me tocó el de 14 pulgadas y vamos a ver si conseguimos, aquí estamos por aquí, cargar aquí la página. ¿Por qué no me carga? ¿Por qué no me carga, señor? Bueno, vamos a cargar la página del Pro X y ya está. Bueno, aquí la tenéis, es que no estaba aquí en la página, lo tenéis, yo tengo el Pro X 15, este es el que estoy usando en este momento. Permitidme que me ponga siempre aquí, siempre encima, que se me vea el hocico, mantener sobre los demás, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Bueno, yo tengo este, ya sabéis, el 15 pulgadas, 2560 x 1440. Nunca he trabajado esta resolución, así que ahora voy a pedir una serie de consejos. Bueno, entonces, aquí ya lo tengo, funcionando, todo ok. O ves estudio de los repositorios de Arch. Ok, ya ha llegado al 29.1.1 aquí a los repositorios de Arch, ya no hay que usar el flashback si no lo creamos. Por cierto, aquí veis la fresica. El amigo Jorge, creo, creo, creo que era Jorge, Jorge por Argentina puede ser, que me perdone, Jorge. El amigo Jorge, bueno, me comentó, ¿conoces Strawberry? ¿Lo has probado? Sí, lo conocía. De hecho, yo conocía Strawberry ya hace mucho, ¿no? Hace tiempo. Pero usaba Clementine, ya sabes que Strawberry es un Ford de Clementine, pero con algunas mejoras, ¿no? Algunas cositas más. Y me ha gustado mucho, la verdad. Y lo voy a cambiar por Clementine. Es decir, que lo voy a usar en vez de Clementine. Strawberry, bueno, tiene más opciones de configuración, a la que tenéis todo por aquí, la apariencia incluso. Podemos elegir, como yo he elegido, Kabantundar, ¿no? Que es lo que uso aquí en mi Plasma. Y bueno, y veis que realmente tiene muchas más cosas que Clementine en la hora de configurar. Y va excelente, va muy bien, ningún tipo de problema, se desenvuelve muy bien con la musiquita, barriga para abajo, etc. Lo minimizamos y ya está. El resto, Indieboard Plasma, que es de Plasma, lo último de lo último, porque es Arch. Lo he puesto a mi gusto, es decir, arcade, los iconos papyrus, etc. Le he puesto también la aplicación de Slimbook Battery, desde AUR. En general, modo de energía, equilibrado, máximo rendimiento, ciclos, batería, información, etc. Funciona perfecta. Aquí, la que no me funciona en AUR, no se instala, no se compila Slimbook AMD Controller. Así que la gente del Limbo, si ve este vídeo, que revise el mantenedor del paquete en AUR, si quiere revisar, que revise el paquete que no compila en AUR en Slimbook AMD Controller. A ver, si tienes Ubuntu o Debian y le instala el paquete, no hay problema, pero estamos hablando aquí de AUR. Dicho esto, primero que todo, primero que nada, este portátil tiene una BIOS más simplificada que el Slimbook One AMD Ryzen. Que el otro, el Limbo, ya sabes que yo también tengo el, vamos a ver aquí, el producto, yo tengo el One, el mini PC, de hecho, tengo concretamente este, el 4800H Ryzen 7. Esta BIOS, si permite, ya lo comenté en un vídeo, que el Indibur, el que instale es aquí en este, como estáis viendo. Esta BIOS, si permite aumentar la overran que tú destinas a la gráfica integrada en el MRS, pero del Slimbook One estoy hablando, pero la BIOS, la BIOS de este Slimbook Pro X no permite, permite desactivar la webcam que lo he hecho. Las he probado, luego la he desactivado, de momento voy a usar esta USB, la Logitech, permite la BIOS desactivar la webcam, desactivar el micrófono, el tema de la privacidad, no vais por topo y por todo el mundo con el micrófono activado, etcétera, la webcam activada, por si solamente entras con F2 a la tecla, la activas cuando tú quieras y ya está. Pero apartado gráfico no permite, no permite subir la VRAM, los gigas, y he mirado la web del Limbo, en el foro del Limbo, de hecho hay varias preguntas sobre eso, y es el fabricante, aquí el Limbo no tiene nada que ver, sino los fabricantes que en este tipo de portátiles no hacen la BIOS para eso. Si yo le tiro por ejemplo, yo le tiro por ejemplo, un AMD, ya sabéis, esta utilidad AMD GPU top, bueno, yo supongo que cuando requiera la VRAM, requiere más para juegos, o para grabar, cuando yo estoy grabando, no veis estudio, que estoy grabando, estoy grabando ese estudio, en los ajustes, si veis, pues bueno, estoy tirando de la gráfica, como veis, FFP, MPG, API, y la gráfica, la integrada en este, ok, pues bueno, cuando tiramos de la gráfica y el sistema requiera más, supongo yo que el sistema pues aumentará el tema, no, veis aquí está funcionando, ha sido un tipo de problema, 512 tiene asignados en la VRAM, y bueno, y el sistema, vuelvo a repetir, supongo yo que cuando haga falta más, pues hará lo que tenga que hacer, a mí no me preguntéis, yo, yo sé, pero sí, por ejemplo, en el Limbo One, sí veía yo que, bueno, que la BIOS del Limbo One, sí tiene la opción de aumentar, de hecho tengo un vídeo de aumentar la VRAM, el funcionamiento, el funcionamiento de Arch, Endivore, Arch, excelente, ni ningún tipo de problema, va muy fluido, a diferencia de Genome, por ejemplo, yo mucho lo siento, yo he sido fanático de Genome, aquí veis, este, este, hace dos días que hice Endivore OS con Genome, y lo genomicé aún más, que lo hice en el, en el, en el, en el Limbo One, ya, no, es decir, Genome, lo veo todo muy, ya, esto es algo que he dicho, con anterioridad, no, todo muy gordo, habrá dos ventanas y te ocupa toda la pantalla en el 1080, no sé, Genome ya no me late, no, de hecho, le voy a quitar Endivore Genome al Slimbo One, AMD, y le voy a poner Plasma, no sé si ponerle OpenSUSE o Debian 12 Plasma, no sé, pero en Genome, lo siento, si es un Genome adaptado, como pone Ubuntu, todo más, todo más, pero esas, borde ventanas, eso, todo tan amplificado, todo, y ahora yo más con las gafas, que las veo todavía más, amplificado, pues, no sé, no, no de eso. Indiebook, pues ya sabéis que es la recomiendo IndieWare es una A es como Antargos os recomiendo, por cierto, os recomiendo la web, os recomiendo la wiki, que estará por aquí no sé en qué, aquí está la wiki, os recomiendo la wiki, el foro, aquí tenéis cosas muy socorridas, a mí me han servido mucho, ¿no? veis por aquí la wiki por el tema bluetooth, el tema de Nvidia, Pacman, Intel GPU hardware, etcétera, etcétera, tenéis todo muy detallado hombre, no sé una wiki como la de AR, digamos tan inmensa como la de AR, pero bueno, pero cumple su cometido vamos, estoy escuchando muy fuerte ahora sí, me tengo que acercar todavía un poquito más, o acercar el portátil ¿no? respecto a Indieboard, aquí me ha pasado una cosa que me ha pasado una cosa buena, que en AR no me pasa, es decir yo el bluetooth, por ejemplo si quiero usar un ratón bluetooth o si quiero usar un teclado como ya sabéis el que me compré el key el key crown del cual estoy profundamente enamorado pues en ARCH en mi equipo ARCH con Intel en el PC grande con la placa base Asus a pesar de tener todo activado existiendo de bluetooth, etcétera no me inicia con el sistema entonces a la hora del login la pantalla del login no me reconoce el teclado y no puedo y no puedo poner mi contraseña en la pantalla del login tengo que conectar tengo que conectar por USB he notado esto sin problema solamente me pasa en ARCH en ese equipo sin embargo aquí con Indieboard que es ARCH los mismos paquetes instalados que en ARCH pues aquí sí me inicia el bluetooth el bluetooth con el sistema y si puedo emparejar mi teclado bluetooth que ya está previamente emparejado puedo tipear o poner mi contraseña en la pantalla del login ves aquí que está el bluetooth activado ahora mismo no he emparejado en ningún dispositivo pero está activado aquí pone para desactivar incluso tengo aquí configurado al iniciar sesión activar bluetooth que aún sin que esté picado funciona pero en ARCH lo tengo picado esta opción y no me funciona y tengo en ARCH tengo que iniciar bluetooth de manera automática aquí abajo perdón de manera manual aquí abajo para que empareje mis cosas una vez que tú le dices activar bluetooth ya sin problema pero aún y teniendo configurado en el ETC bluetooth.conf lo tengo configurado en auto en Hable y tampoco en ARCH tengo que picarle de manera manual aquí en Indieboard no tengo ese problema por lo demás sonido sin problema la webcam incorporada sin problema la wifi sin problema me va muy bien la wifi aquí creo que está mi x200 como comenté en el vídeo en el vídeo unboxing el rendimiento pues ya veis aquí el rendimiento es una cosa bárbara donde está la console vamos donde se abre otra otra de esta de console que no lo he configurado a mi gusto todavía console bueno nueva ventana rendimiento creo un beta ahora mismo estoy grabando como veis con la gráfica pues veis que los cpu están dormiditos están dormiditos el rendimiento es un es un es un slimbook amo la cámara es un slimbook como se llama no me acuerdo un slimbook pro x 15 pulgadas con una media ryzen 7 5700 sub que es una bestia este procesador que se abrerroncha sobre el rocaje vivo de los ryzen que compite con otra intel y gana a otros intel en digamos en iguales condiciones de núcleos y tal y cual y tal y cual funcionamiento normal plasma lo noto mucho más fluido que genome plasma ya es lo mío lo siento que no es lo siento entonces me pasa una cosa que aquí es donde os voy a pedir vuestra ayuda bueno un par de cosas o veis estudio lo primero o veis estudio antes de grabar este vídeo he estado haciendo pruebas porque realmente si 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 nos vamos aquí si nos vamos aquí esta no la otra venga vamos a limpiar clear venga si nos vamos a neofits ok vemos que la resolución de este portátil como nos marca la página web es un es una donde esta resolución que no la veo no la veo no te veo no te veo ahora 2560 x 1440 se ve perfecta ojo 1440 no es 2k es 2,5k esto lo he buscado en google anoche y hay mucha estamos acostumbrados a decir 1440 que no es Juan Liguerra 1440 no es 440 estamos acostumbrados a decir que 1440 es 2k y no es 2k es 2,5k la calidad de la pantalla es espectacular pero OBS Studio no tiene esta resolución estoy hablando de OBS Studio 21.1 el último no encuentra esta resolución si yo me voy por ejemplo aquí a OBS Studio en ajustes en vídeo veis que pone aquí resolución de lienzo de la base 4096 x 2304 y debajo las otras alternativas es 1080 o 720 y aquí si nos da jugar si nos da margen para jugar más la he puesto a 2048 x 1152 la salida escalada ¿por qué por qué has puesto 2048 x 1152 1152 de salida escalada para grabar la pantalla siendo una resolución que yo la he buscado en Google y dicen que ya es antigua que ya no se usa hace mucho tiempo esta resolución que ya no existe que ya no la dan que ya no se fabrica que ya no la montan ¿cómo has descubierto esa resolución? bueno vamos por partes primero que todo primero que todo primero que nada nos vamos a preferencia del sistema nos vamos a pantalla yo en la pantalla a esta resolución que veis aquí 2560 x 1440 yo no la veo se ve todo pequeñito aun con las gafas de cerca yo no distingo porque es todo pequeñito en los primeros días la ponía 1080 pero claro 1080 pierde escalidad esta magnífica pantalla ¿no? entonces ¿qué he hecho? lo he escalado a 125% en Genome creo que lo pongo también a 125% o 150% no recuerdo lo mío exactamente vamos a quitar un poco de voz por si estuviera un poco alta creo que está un poco alta ¿no? no vamos a dejarla bueno decía yo uso la resolución nativa de 2560 por 1440 escalado a 125% aquí ya si veo más o menos digamos que es como una 1080 entonces ¿qué pasa? que yo ¿por qué has puesto tuve ese estudio como dije antes en los ajustes en vídeo a 2048? ¿de dónde has tomado esa información 2048-1152? bueno pues la he tomado de aquí yo pongo aquí un INSEE G para ver la información de la tarjeta gráfica y como veis por aquí bueno el carnet la AMD GPU que usa el driver que usa el carnet etcétera por cierto el otro día en Reddit vi ayer en Reddit en el subreddit linux al parecer mesa 23.1 la última versión no sé si la 1.1 o por al menos 23.1 se estaba dando problemas con AMD GPU en Genome rompía Genome en plasma no está pasando nada tocamos madera en plasma no está pasando nada cosita de lino ya sabéis si no hay este salseí todo nuestro que se rompen cosas pues no así que mesa al parecer mesa 23.1 en el subreddit no sé si en otra visto pasaría y bueno entonces aquí vamos vemos el carnet Radeon y AMD GPU y resolución veis aquí 2048 x 11.52 digo ¿eh? ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? ¿esta resolución de qué es? voy a probarla en YouTube porque he probado varias combinaciones para grabar para que vosotros en YouTube se vea se vea que no se vea muy pequeñito que haya que usar lupa o que se vea extremadamente grande a ver a qué resolución me lo deja YouTube grabando a 2048 escalando a 2048 x 11.52 antes de grabar este vídeo he subido un vídeo breve que está en oculto y YouTube lo deja a 1080 y yo creo que se ve bien al menos yo acercándome a esta gafa lo veo bien yo tuve esta resolución me la deja a 1080 en un vídeo que he hecho de un par de minutos que están ocultos yo soy un profesional antes de subir a esta resolución hago mis probitas entonces entonces os pido a vosotros a vosotros y a vosotras pecadores y pecadoras si tenéis experiencia en resoluciones que me guiéis porque yo nunca he trabajado con una 2560 x 1440 una 2,5k ni tampoco conocía esta resolución 2048 x 11.52 que la tuve que buscar en Google entonces si sabéis pues cómo adaptar esto no veis estudio para grabar pantalla pues me lo os agradecería mucho como los que me lo comentáis ahí abajo que me dejáis información me lo comentáis en la cajita de comentarios otra cosita como decía al principio estoy mirando para abajo porque tengo portátil en la mesa tengo la silla marco un poco subida para tener la espalda recta tengo que bajarla un poquito ahora tengo una silla buena entonces tengo que apeñarme esto una base yo he puesto aquí en Amazon España base de soporte portátil nos sale una serie de marcas de bases etc entonces pues para poner el portátil más alto a la altura de digamos la webcam o la ola de la webcam de mis ojos y entonces os pido también consejos si habéis usado este tipo de bases los comentarios que me guiáis pues yo he usado esta me ha ido esta no esta sí esta no hay algunas baráticas ahora que están a la oferta flash yo he mirado esta que parece más o menos ¿no? esta lanche suporte como se llame parece bueno tiene buenos comentarios tiene buenas reseñas bueno y fíjate estamos un mapu si la moja con un mapu además con gafas y toques esta gente es una cosa tremenda bueno ya fuera fuera de bromas la reseña tiene buena reseña aquí los comentarios de la gente y entonces si tenéis experiencia con este tipo de bases con marcas siempre que se encuentre aquí por Amazon España que es donde yo compro siempre pues os agradecería que me dejáis en los comentarios alguna base pues para elevar un poquito portátil de la mesa y no estaba mirando hacia abajo contando que tiene que ser una base porque ya sabéis que la toma de aire del Limbo Pro X15 la tiene por debajo toma el aire y lo expulsa por detrás entonces esta base si no tapa veis que esta hueca esta base no tapa no taparía este soporte mejor dicho no taparía la base del Limbo MD Pro X15 y ahí tomaría el aire así que nada si conocéis alguna base buena bonita y barata para poder dejar en la cajita comentario yo de momento por la que he visto en portada cuando pongo esto la que me ha llamado más la atención es esta de 26 esta aluminio bonita se puede pedir también más además de aluminio la puedes pedir en color negro que sería esta no negro que me alegro me gusta más que aluminio y ya yo esta para lo menos a la que así he visto así rápidamente que me puede servir dicho esto no sé qué más contaros que eso que va muy bien Slimbo Pro X15 pulgadas MD Ryzen ARS Linus Indibur ARS Linus con el carna 634 y ya está simplemente digo no es un vídeo revisión es un vídeo opinión de que bueno le he quitado Slimbo Pro Slimbo S que es Ubuntu y le he puesto ya porque bueno el Ubuntu 22 trae un carna muy antiguo 515 creo recordar no sé qué aunque le puedes poner aunque le puedes poner el 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 que van por el site 3 y pico ya también pero no sé que ya no me veo yo en genome no en genome por lo demás bueno funciona perfecto le he puesto el limbo battery es limbo de control falla tendría que ver si puedo de manera manual lo que sea si lo quiero y nada más y extra overry que me está encantando lo voy a usar lo voy a a usar en detrimento de clementine que más o menos lo mismo pero extra overry tiene mucha cosita buena bluetooth y wifi a la perfección batería todavía no ha podido medir los ciclos etcétera juegos ya sabéis que no no se juzgará nada no lo he podido medir lo único más forzado que puedo hacer ahora mismo es grabando aquí con OBS Studio tirando de la gráfica y no sé qué más y eso sí os pediría por favor os pediría ya para ir cerrando que esto que me ayudéis en esto veis que OBS Studio me toma resolución base alienzo 4096 x 2304 yo lo he escalado a 2048 x 1 1152 porque si lo escalo 1080 arriba si le pongo arriba 1080 bajo 1080 no se ve no se ve bien no se ve bien contando que es una pantalla de 2560 x 1440 y tengo que buscar la resolución idónea para subir vídeos a YouTube si quiero grabar vídeos de pantalla propiamente dicho aquí a YouTube así que os pido consejo que me aconsejéis que me orientéis sobre este tema de las resoluciones de la resolución y la hora de configurar todas estas cosas en OBS Studio y aquí he elegido y vuelvo a repetir que he elegido 2048 x 1152 porque aquí en INSIG pues es la que me pone veis en resolución esta y como yo ya he subido un vídeo previo que está en oculto a YouTube y me lo escala a 1080 x 1080 x 1080 y parece que se ve normal como un 1080 normal pues entonces he elegido esta pero cualquier consejo sobre este tipo resoluciones grabaciones con OBS serán bienvenidos aquí y lo leeré encantado de la vida ok gente muchas gracias Slimbook AMD Slimbook Pro X15 AMD Ryzen ya aquí con la primera distro que no es el Limbo S con Indiebor Plasma Indiebor Ars Linux Plasma ¿por qué Indiebor no te ha ido directamente por Ars? por comodidad no tenía yo a la lista Indiebor como ya la tengo grabando el pendrive y ya está ha sido todo por flojera y bueno y aparte de que evidentemente Indiebor es una grandísima distro que te da una AR de forma fácil AR para seres humanos a una AR Linux con color inches y bueno ahí la tienes de una manera bastante rápida ok gente venga nos vemos gracias por seguir ahí cualquier cosita ya sabéis base de portátiles y resoluciones esta 2,5K OBS Studio todo o agradecería que me lo dejéis ahí abajo para orientarme venga gente chao